hola muchachos bienvenidas una vez más a su canal en el vídeo de hoy les traigo un haul varias cosas que están emocionantes tenemos libros ropa productos para el rostro papelería material de arte y de todo un morocho vamos a empezar primero con lo primero se acuerdan que les hice un haul de libros y les estuve hablando de un libro que se llama el último discípulo bueno grabé un short en el cual les mostré que me había llegado el segundo libro de esa serie que es una trilogía les voy a presentar ese y también pedí el tercero así que le voy a presentar primero el segundo libro que es de las de saipo escape hacia antioquía les voy a decir una cosa este escritor va a ser uno de mis favoritos escribe ficción histórica guau impresionante me gustó bastante así que esto se los mostré en el pequeño short pero se los quiero mostrar aquí también miren la portada que chulada que bonito me ha encantado el primer libro los estoy leyendo super despacio no les traje mi tibia porque sólo estoy leyendo libros cristiano y los estoy disfrutando me los estoy saboreando poco a poco despacito despacito y espero que el sonido esté captando bien en el micrófono porque me percaté que lo dejé encendido no sé ni desde cuando tengo la otra bolsita de amazon está abierta porque ahora los estoy abriendo los libros por si me vienen dañado la hija del paraón que de la autora de mis sueños ese me vino dañado y por tenerlo tres semanas guardado ya no lo pude regresar pues no creo que no puedo regresar en fin el tercero chan 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 que es exilio en éfeso miren qué bonito guau está preciosísimo y los tres libros juntos el juntos la trilogía se ve súper bonita estoy enamorada de estas series de este autor kirk brower me encantan me encantan los libros así que terminamos por amazon vamos 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 a pasar con la tienda del dólar tengo aquí una canasta y en el dólar conseguí los stickers de creed 365 está en la subdivisión me and my big ideas creo que era una colaboración en aquellos entonces bueno los conseguí estaban tres dólares tres dólares estos son pregnancy yo no estoy embarazada pero hay ciertos stickers que puedo usar o modificarlos como sea o si alguien está embarazada o se lo puedo regalar a alguien están aquí las semanas bueno se pudieron usar para otras cosas no es precisamente que sea para embarazo puedo usar cuantas semanas llevo corriendo también o caminando en fin un montón de cosas aquí podemos ver primero la point de bueno no tengo yo esto pues cositas bonitas podemos ver el bebé aquí ultrasonido la cosa de sangre podemos usar eso también checa o para saber el peso de uno mismo hay muchas cosas que uno puede usar de esto y tiene las calcomanías individuales patisa lagяч circumstance, ratito batknife, qué bonito no sé pero lo puedo usar para mí y está bonita pero es que la bajada no me percaté de que había agarrado pregnancy y lo pueden ver aquí listados para nombre se puede mostrar como para hacer fondos hay certas cosas que sí se pueden usar ok y lo pueden ver aquí están todas las cositas acá atrás por si ustedes quieren verlo también me agarré, estaba a 3 dólares esta que es Glam Girl de Me and My Big Adidas que me imagino que era una colaboración de 975 75 piezas y esa está bien bonito primero nos voy a mostrar acá atrás, miren que bonitos están y me gusta que tiene dorado, si es dorado rosado, negro by the shoes está bonito me gusta, está listado se ve bien elegante está bonito creo que vamos a poder usar este para un plan with me que ya viene pronto ya lo tengo que preparar estoy pensando hacer un plan with me para el mes del autismo miren que bonito está bonito para hacer como el mes de mayo está bonito porque el mes de mayo son los 15 años de mi sobrina la la última de mis sobrinas pudiera hacer algo bonito para ese mes junio perdón no es mayo su cumpleaños es junio mayo es Joey Joey miren que bonito ay que lindos colores me encanta el turquesa con el morado podríamos hacer una temática de un plan with me con esos dos colores que bueno que grabo videos porque así los puedo ver y recordarme miren ya tienen las eso vamos a hacer ya están aquí por qué no por qué no usarlas coffee who and where nail party doctor party nail salon que lindos están estos diamantes a ver esta página tenemos individuales I'll live in my best life estos tacones están bonitos así si lo logra ver que tiene gold foil están hermosos el tocador esa es una cosa que necesito tener un tocador poco a poquito tiene dos páginas que bonito diamantitos están lindos besos besos en dorado está bien bonito este unos labiales unos puntos wow estos están bien cute esos aquí estos son como animal print están lindos me acuerdo que en aquellos entonces se usaban mucho estas cositas aquí dice dinner with dinner with friends dinner with friends to do relax salon aquí no entiendo qué dice brunch date ir a desayunar con las amigas esta brochita está bonita I came I saw I contoured está bien bonito también en el dólar me compré esta tacita para mi café miren qué lindo está es un rose gold rose gold rose gold foil miren qué bonito está este me costó dos y cincuenta está bien bonito a mí me gustó cuando lo vi dije está bien mi café aquí con la espumita porque ahora ya no voy a starbucks ahora me hago mi cafecito y pues tomamos nuestro café ahí mismo en la tienda del dólar bueno no era la misma tienda porque uno es dolarama y otro era una tienda de dólar me conseguí estos estos en francés se llama suzain en inglés se le llama charcoal pencils or wouldn't charcoal pencil o algo así se les llama quiero abrirlo me compré este de la marca time for crafts quiero ver cómo están son tres pedacitos dice que contiene tres grados de firmeza de charcoal bueno no sé si se dice así en español a ver si lo agarro quiero verlo yo cortándolo cuando solo era de abrirlo de hecho yo tengo yo tengo uno a ver si lo tengo aquí no creo que lo tengo arriba si es que lo he estado usando dejen ver si está arriba porque lo he estado usando bueno la cosa que es charcoal eso está bueno para los dibujos tengo que agarrar una hoja en qué hoja lo puedo hacer aquí tengo una hoja voy a ver ok este es el número ah este es hard tenemos antes el antes de este tenemos el medium ay así se siente lo bueno del charcoal es que uno no necesita ser preciso ok good y tenemos el primero que es el suave eso sí me gustó eso sí me están gustando y pesan obviamente pesan quiero ver wow creo que el que me va a gustar va a ser el más suavecito quiero ver la el primero es más negrito el más suavecito es más negrito voy a ver este otro ya el más suave que es el primero es más oscuro vamos al mediano aquí lo pueden ver sí lo pueden ver el más suave es más oscuro el mediano va más suave y el duro es un gris no es muy negro bueno pues está bien los vamos a probar lo vamos a estar haciendo unos studies que quiero hacer también no les muestro tantas cosas de arte porque el canal no se dedica a arte sino a artes para hacer un decor a tu biblia pero así así arte 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 fine arts o ilustraciones no les muestro casi vamos a pasar a materiales de arte estuve yendo a Michael's y fui a comprar tengo mi pajarito que ya empecé y fui a comprar óleo de la marca Winsor & Newton este es óleo académico me fui a buscar el tono rojo de cadmio oscuro este es opaco tiene dos para para la solidez a la luz tiene permanencia A pigmento PR170 PO36 y bueno ahí dice que es aceite de linaza y la solidez a la luz pues tiene dos grados y también me compré porque es raro que yo use el negro el negro nada más lo uso para hacer la paleta de Zorn pero es raro que yo use negro voy a usar más bien un azul oscuro un morado un café negro muy raro y también el blanco el blanco ustedes saben que estamos hablando de los de los values que es de más oscuro a más claro más claro a más oscuro y me compré también azul talo que es uno de mis colores favoritos este es transparente ven el cuadrado aquí es transparente la permanencia A tiene la misma permanencia si pigmento PB15 aceite de linaza y la solidez a la luz es uno pero bueno lo compré y también en la tienda de arte no recuerdo si estos se los mostré pero se los quiero mostrar tengo de la marca Windsor creo que es Windsor & Newton exactamente tengo tres acuarelas y esta es terraver tierraver es que están tan chiquitos tenemos turquesa aftalo y tenemos este verde chino así que los pueden ver no sé si se los había mostrado pero tienen un pigmento súper súper concentrado este es transparente el verde oro es transparente estoy tratando de verle aquí pigmento PY129 serie 2 el turquesa aftalo es serie 2 y es les voy a decir transparente su pigmento PB PB16 y este último que es terraverde este color está muy lindo creo que ya se los había mostrado pero por si no se los mostré los pongo aquí otra vez este es semi transparente transparente pigmento PG23 PG18 PB28 y tiene una uno para la solidez a la luz ah y se me olvidó también que me compré este pincel de la marca Princeton este es un round brush este es para óleo y me compré ese está bien lindo mire que bonito está porque tengo dos pinceles para mi óleo pero quería un round brush y tengo que seguir comprando antes yo tenía muchos pinceles y un día los agarré es que yo tengo mis fases ¿saben? pero ahora que ya sé que me cuestan más ya no los tiro este es nivel 2 grandor 8 oil brush y este sí lo voy a saber que es de aceite porque es diferente a mis otros pinceles porque los los pinceles como este que tengo este también es de aceite pero tengo unos pinceles que también los compré en en Michael's pero estos son de agua pero se parecen yo sé que este es de aceite porque es más las cerdas son diferentes ¿saben? a mí me voy a mostrar tres parecidos que tengo que son de agua las cerdas es diferente y sé que estos retienen el agua estos no los puedo usar para pintura de aceite pero yo creo que la gente se confundiría si no conocieran de de pinceles van a decir ah les puedo usar esto para para acuarelas no esto no retiene el agua como es estas cerdas y son más suaves estas más firmes aunque es suave pero son más firmes no es lo mismo así que yo quiero probar esto porque ya mi pajarito ya vamos con la segunda capa y pues ya quería mostrarles el pincel y mostrarles los aceites para ya seguir trabajando en mi pintura vamos con lo último que tenemos que es de walmart estaba ahí walmart y dije voy a comprar algunas cositas lo primero que me compré es walmart o dolarama este ay no este no es walmart este es de la tienda del dólar me compré estos zapatos en el dólar que esto va con la taza se me olvidó ponerlo es cierto lo compré en el dólar porque quería unos zapatitos para caminar en mi tapiz porque yo estoy caminando aproximadamente de hora y media a dos horas y media tres horas dependiendo de los días y en eso también incorporo la carrera porque estoy corriendo porque siento que me hacía falta mucha cardio y no no estoy yendo al gimnasio por los que me han preguntado ya no estoy yendo al gimnasio estoy entrenando en casa pero sobre todo cardio y había comprado estos para mi tapiz pero me gustan tanto que no los voy a poner para mis tapiz como les digo estos son del dólar le quité las cositas para probarlos estos me costaron cuatro dólares no cinco dólares y me gustaron para ponérmelos en la iglesia hay ciertos zapatos que no uso en la calle que solo uso dentro de la iglesia y esos son unos y miren que bonito con una falda blanca con una falda de jeans están súper súper cute cute nice nice ok creo que ahora sí pasamos a la tienda del Walmart fui a Walmart y como les digo estoy corriendo me estoy preparando estoy haciendo algunas cosas que quiero prepararme y una de las cosas que necesito para correr es un short y sí los short para carrera son cortitos pero lo hago aquí en mi casa yo tengo un tapiz que no se los mostré fue una compra que hice grande aproximadamente de 400 y tanto ni fue tan grande y uso para correr mi tapiz eléctrico y pues me compré este short no había talla medium este es un large de la cintura me queda súper flojo pero como tiene este elástico bueno me sale bien es un short tiene la malla acá abajo este me costó 14 dólares es todo negro me gusta el detalle aquí y ya lo quiero usar porque se usan estos shorts así como como que fueran para bañarse porque cuando uno corre uno tiene que tratar de que la ropa tampoco le pese si es algodón nos va a poner peso hasta incluso los zapatos tienes que hacer unos zapatos especiales para correr yo empecé corriendo no les voy a mentir dos minutos y ahora ya puedo correr 20 minutos ahí vamos tengo que llegar a correr una hora y media vamos poco a poco subiéndole pero si yo le pongo mucho peso al cuerpo entre los zapatos entre la gorra porque tengo una gorra para correr también que es de esta misma tela que no me va a hacer sudar el reloj que va a medir el compás de mi carrera cuanto mi corazón la velocidad todo no me tiene que poner peso y pues por eso me compré este short no sé si ustedes quieren ver vlog de cómo me estoy preparando para correr medio maratón que son 21.1 kilómetros ese medio maratón está en septiembre entonces todavía tengo abril mayo junio julio agosto septiembre cinco meses para prepararme y estamos ahí haciendo la lucha pero si ese es el short está muy como les digo está muy grande de la cintura pero ya pues ya a meternos más de lleno a esa preparación no sé estoy intentando escribirme para que eso sea algo que me me diga ok córrelo 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 pero si soy disciplinada ustedes lo saben muy bien que yo soy disciplinada y cuando digo hacer algo yo lo hago también me compré en walmart esta blusita beige que la encuentro súper bonita es un color beige sí cámara enfoca enfoca sí es un color beige y la verdad es que yo me compro blusas o camisas para que ustedes me miren en los videos porque solo me ven de acá hacia arriba casi no me ven y de hecho ahorita lo enjoy aunque esté nevando se viene otra vez la nieve no habíamos tenido nieve pero se vino hoy pero ya la otra semana vuelve a llover se nos había ido toda la nieve bueno la cosa es que me compré esta blusita si lo pueden ver y es una talla medium ahora yo he perdido peso en lo que he estado corriendo video me va a quedar grande ya lo estoy viendo miren aquí ya lo puedo ver que me va a quedar grande pero no importa no importa no importa yo se me queda grande ay estoy haciendo ya no estoy acostumbrando y como les digo estoy haciendo mucha cardio mucha mucha cardio y ahí le estamos dando otra blusa que me compré es esta naranjita que dice see the good me gusta esta este colorcito se ve muy padre talla medium se ve así y me gusta como se ve como me gusta que me la puedo poner con short con falda una de las prendas yo en mi casa yo me la paso en short yo no puedo tener pants no puedo tener licras o short o vestido o batas no puedo ponerme pants me da mucho calor suéteres me da mucho calor en fin por eso que las camisetas de los shorts para mi verano invierno otoño primavera en todo tiempo así que miren este color está bien 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 bonito la última blusa que me compré es en el mismo color que esta se asemeja bastante y esta me encantó por lo que dice y por lo que tiene es esta aquí que dice happiness y miren las flores happiness is a state of mind eso es cierto me gustó el color me gustó que en los videos se iba a poder ver bonito miren que lindo está está bien 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 bonito las florecitas parece como que fue hecho en acrílico y me encantó bastante esta blusa estas blusas esta creo que me costó 5 no 5 o 8 dólares algo así me costaron esta a ver aquí está el precio ya ni recuerdo si fue 5 o 8 dólares 5 dólares exacto 5 esta esta me costó 4 dólares y esta 5 y el short pues 14 ahora si vamos a pasar a las últimas cositas que tengo ya no tenía perfumes chulis y en el dolarama en la tienda de walmart se consigue buenos perfumes y sé que en eeuu pueden encontrar dosier la palabra no es dosier la palabra es dosi dosi y lo consiguen en walmart de eeuu nosotros aquí no nos llega dosi así que hay que hay que aguantarnos primero de las cosas como le dije ya no tenía perfume y me volví a comprar ck into you que ha sido un perfume barato eso estaba 21 dólares muy barato me gusta el olor ya me lo acabé me regalaron otro perfume ya me lo acabé me acabé el de adidas también y pues dije me lo voy a volver a comprar y me lo compré y así se ve este perfume como ustedes pueden ver ck into you me encanta huele rico vamos a darle un olorcito bueno no porque quiero probar el otro manda de mole me encanta huele súper súper rico si no tienen mucho presupuesto para un perfume eso se los recomiendo quería los dos otros que había de Kevin Kline pero no nunca los he olido así que no los compré huele rico ahora como voy a oler el otro también me compré ahí mismo a 20 dólares de la marca Vanilla Fields que es del colibrí es un perfume a base de vainilla y huele súper rico huele delicioso aquí ya se me empaló este este perfume huele a vainilla es suavecito huele a talquito si les digo lo que tiene de aroma tiene vainilla mimosa y jazmín huele súper rico y por 20 dólares yo creo que sería un perfume bien cute que uno le podría dar a su mamá y de hecho cuando lo olí dije sería bueno que le regalara uno así a mi mamá también pero miren la cajita qué lindo porque huele súper rico son sus aromas me encanta cómo huele y la verdad que para el precio está súper bien también me compré estas dos mascarillas porque hace dos semanas estuve súper enferma me dio ese cobicho que anda dando chulis yo estuve tirada en cama dos semanas en fin si ustedes quieren saber cómo estuve cómo la pasé les puedo hacer un story time no lo supieron ustedes porque había video grabado pero por eso fue que me he retrasado en muchos videos después de eso es porque he estado enferma me compré coconut water cream mask este es para hidra humecta perfecciona contiene agua de coco manteca de karité es una mascarilla en crema de agua de coco es esta yo me los dejo más de 20 minutos yo sí me los dejo un montón y tenemos esta otra que ustedes ya la han visto que es la banana honey cream mask que es donde está en español mascarilla de crema de miel y plátano o banano como se conoce en otro país o guineo como se le conoce en ecuador y en el salvador hidratante y nutritivo contiene extracto de plátano y extracto de miel tengo la piel re sequísima como ustedes no tienen idea también me compré de la marca ELF es un camo color corrector corrector de color esto me lo compré y es full coverage satin me lo compré porque aquí en mi ojo se me hace rojo lo pueden ver ahí no sé si se habían percatado y eso se me hace ver el ojo como que lo tuviese hinchado más de lo que está así que me compré este para corregir la rojez yo lo único que uso es este corrector y ahora que voy a usar esto que se ve de esta manera y así se ve la la varita para corregirme la rojez pero por aquí tengo unos lunares voy a sacar un poco en el dedo unos lunares rojos y pues uso un color verde para bueno vamos a ver cómo me va a salir mañana es para quitar la rojez y bueno eso fue lo que me compré y lo tengo que dejar ahí un poco antes de poner el corrector encima porque si no se va a hacer un lodazal y me compré de la marca para que el corrector no se me haga pliegues solo me pongo porque no encontré el polvo translúcido de la marca este me costó 4 dólares este 4 dólares este 4 dólares voy a abrirlo no donde se abre aquí está es un polvo translúcido no tiene color ni nada vamos a abrirlo esto solo es para sellar el corrector se está súper fino y pues me compré esto estaba súper barato de la marca Wet n Wild y de la marca E.L.F. me compré es una pomada porque iba a comprar el jabón pero dije no vamos a comprar la gel a ver qué tal porque ustedes saben que yo me arreglo las cejas bueno de hecho son las 8.45 viene de Lilesia y es una pomada no hay nada nada de color no sé si lo logran a ver es su gel ahí lo pueden ver ven esa textura pues ese es el gel y lo que voy a hacer es con el spoolie me encantan los empaques saben que estos empaques una vez que se terminan yo los vuelvo a usar para poner la crema para los ojos lo que sea con un spoolie bueno no tengo aquí conmigo para darle forma a mi ceja porque no me la pinto ni nada ya me quité tengo canas de la ceja valga la aclaración tengo muchas canas pero si me gusta arreglarlas y ya no tenía lo poco que tenía en el en el que tenía de NYX NYX Cosmetic ese producto no me gustó vamos a probar este gel que dice que podemos levantar y hacer esas cejas así espantosas les digo yo y que va a perdurar que va a ser resistente es un gel que nos va a levantar la ceja y esto ha sido todo por el video del día de hoy chulis espero que les haya gustado este video haul muchas cosas súper interesantes súper padres estas dos cosas se me van a la colección aquí de papelería de stationery siempre digo que siempre voy a gastar en papelería porque me gusta decorar mis agendas porque me gusta decorar mis libretas viene un video de libreta y me han pedido hacer un tour un update de mi biblia lo voy a hacer aunque muchas cosas las he quitado pero vamos a hacer un tour de mi biblia porque lo quieren las mascarillas mis libros si leen inglés se los recomiendo al billón este autor y mis cosas pues son cositas que realmente voy comprando poco a poco espero que les haya gustado que ustedes se deleiten conmigo en mis compritas que hago muchas cosas no las compro caras pero tampoco las compro de un solo venía yo acumulando un poco para hacerle este video entonces espero que les den manita arriba este video si les gustó no olviden de comentar aquí en la parte de abajo no olviden de suscribirse picar esa campanita seguirme a los shorts siganme en tiktok siganme en instagram siganme en toda la cosa y díganme ustedes que quisieran ver de contenido en instagram porque no sé que ponerles allá que sea diferente de lo que tenemos aquí o que quisieran ver allá en tiktok que sea diferente acá díganme ustedes aquí que clase de contenido quieren ver allá por instagram y saben que recuperé instagram y facebook no me acordaba de los códigos aunque me han querido hackear ayer recibí mensajes de que me quieren me quisieron hackear otra vez las cuentas no sé por qué mis cuentas me las quieren hackear y tuve que volver a cambiar los códigos pero en esta ocasión los anote pero recuperé mis cuentas de facebook y de instagram así que ya no van a necesitar abrir otras cuentas las quiero mucho chuli nos vemos aquí en el siguiente video bye chau